Mi nombre es Julio Correa, soy presidente de la Corporación Cambiando Destino y también soy director de la Escuela de Oficio de la Corporación Cambiando Destino. Esta Escuela de Oficio es porque vivimos la necesidad, porque lo vivimos nosotros mismos, que al momento de regresar de la residencia cuando se cumplen los 18 años, no hay muchas oportunidades para nosotros y muchos de nosotros estuvimos en situación de calle o nos fuimos por malos pasos, entonces creemos que es importante poder a los chicos empoderarnos, para que ellos cuando salgan sean un aporte para la sociedad y puedan hacer su vida independiente. Ahora uno de nuestros sueños es poder tener una residencia de vida independiente, de transición, donde los niños que egresan a los 18 años y que no tienen dónde ir, no tienen familias de vinculación, puedan tener esta opción. Estamos trabajando en ello, estamos en conversaciones con autoridades de la región, así que creemos que es factible poder hacerlo y una necesidad y una debe histórica que tiene el Estado, con nuestros niños y niñas adolescentes que vienen en residencias de protección del Estado. La experiencia ha sido súper motivadora, los chiquillos, al momento que tenemos que cerrarla, las dependencias no se quieren ir, ha sido que nos piden que cuando volvemos de nuevo, ha sido súper un recreción tanto para ellos como para nosotros. He aprendido mucho de forma personal, de forma de vivir día a día, de cosas tan minutas que antes no podía verlas. Aprendió una cara de la vida que antes no estaba acostumbrada. Es un mundo nuevo y uno de muchas puertas que me han abierto. Si tengo un momento de dificultad, me pongo nerviosa, si estoy frustrada, siempre me apoyan. Es como tener una segunda familia. El tío Julio sacó esto de un sueño, de una cosa que él no pudo tener. Bueno, todo el mundo un día dice, yo voy a ser alguien grande, yo voy a darle más oportunidad a alguien. Y él llegó y salió del mismo lugar que yo estoy, de abajo. Dijo, ¿sabes qué? Voy a ser una escuela de oficio. Hasta que llegó una meta, llegó, plantó un edificio, trajo profesores, tuvo todos los implementos para hacernos crecer. Su camiseta la tiene bien puesta hace años. Julio es una persona camiseteada porque tiene un sentido de resiliencia tremendo. La verdad es que él, mejor que nadie conoce lo que es vivir en una institución del Cename. Y salir de ahí, tener una visión de futuro, de salir adelante. Y no solo eso, que la historia de él no se repita, querer que estos niños tengan más posibilidades, eso realmente cualquiera no lo tiene. Él, día a día, lucha porque los niños de la red Cename, mejor niñez, tengan más y mejores oportunidades. Julio es un camiseteado porque, desde su experiencia de vida, es un sobreviviente del sistema estatal de protección de la infancia. Julio ha logrado contagiar a todos con su ánimo, con su energía, con su esperanza. Todos los que estamos trabajando acá creemos que es posible lograrlo, que se vea difícil. La escuela de oficio hace tres años se veía como algo imposible, muy lejano, sin plata, sin recursos, sin idea. Y en poco tiempo logramos darle forma, darle vida. Siento que mi historia de vida puede ayudar. Siento que nosotros tenemos lo vivencial y creemos que, a través de nuestra historia, podemos ayudar a estos niños y niñas adolescentes que puedan tener un proceso exitoso. Así como hoy en día lo tengo yo, que soy profesional, trabajo en el Cename, en el CIP-CRC de las Gaviotas, como educador de trato directo. Así que siento que lo que hacemos como corporación, no solamente yo, sino que todas las personas que nos rean detrás, somos un aporte a la sociedad y queremos que nuestros jóvenes también sean un aporte el día de mañana. Soy un camiseteado porque siempre parece imposible hasta que se logra. Vamos a seguir trabajando por los niños, niñas y adolescentes de nuestra región de Los Ríos, a través de la Corporación Cambiando Destinos, a través de nuestra experiencia vivencial. Así que ahí estamos por nuestros niños. Gracias. ¡Cambiando Destinos!